hola chicos qué tal bueno pues como en el vídeo os comento os voy a hacer una diferencia entre la marca DERMALIYE original que es esta DERMALIYE PRO y luego DERMALIYE o DEFENDER que es de la marca EZ vale como podéis ver aquí es original de EZ si a la cámara le da la gana de enfocado en fin nada deciros que he probado los dos productos y bueno como deciros que tanto DERMALIYE PRO como es la marca original que es la inventora como ya en la siguiente marca blanca que están sacando aunque EZ no es una marca blanca más geniales vale en este caso esto lo tengo gastado así que os voy a abrir el EZ para que lo veáis que es prácticamente igual podéis ver lo mismo es la picatinita doble aquí con sus puntitos atrás para guiarte para recortarlo y como siempre un rollo de 15 metros que la verdad es que dura bastante y va muy bien la técnica de DERMALIYE de curar con DERMALIYE o bueno con papel curativo o pegatina curativa ya cada uno le da el nombre que quiere viene porque la teoría de esto es que la piel cura mejor por sí misma estoy utilizando un producto básicamente aunque también el pegamento va a llevar uno lleva un poquito de pantalón al menos eso es lo que dice la etiqueta entonces que merece la pena curar con esto bajo mi punto de vista sí porque cura muy bien te olvidas de un tatuaje y a pegarte las pegatinas como te dicen las instrucciones y queda genial ahora tiene pros y contras el pro por eso cura muy bien te olvidas de ellas siguiendo instrucciones es rápido y no molesta la contra es que como sea un tatuaje que tenga grandes superficies he notado que hay gente tanto con el DERMALIYE como con el EZ que son los dos únicos que yo he utilizado que como sea una superficie muy grande está hablando de medio brazo cubre una zona así como sea gente que tenga bastante grasita tenga una piel grasa y eso y sale como una especie de espinillita entonces yo cuando yo un tatuaje grande me cubre un saludo y directamente mando la crema no por nada sino porque es que ya he experimentado no muchos casos pero puedo decir que cada 100 personas por ejemplo 2 le va a salir este tipo de espinillita no pasa nada simplemente es que le sale eso porque se ve que la piel no respira muy bien y pues se atora y nada deciros que esto es una de las mejores cosas que han inventado porque es verdad que la gente no se cura muy bien los tatuajes si no todo el mundo pero hay un índice alto y luego pues la culpa siempre es para nosotros porque no me la he hecho bien porque no sé qué mientras que yo pongo el 50% y vosotros ponéis el otro 50 por la curación cualquier cosita que queráis saber ya sabéis chicos los comentarios y nada os animo a que los compréis y a que lo uséis ya veréis como esto es 100% eficaz